Quisiera regresar a ti, si tu quisieras Quisiera regresar el tiempo, amarte a cada momento, para estar junto a ti Cuento que no ha sido fácil, estar sin ti Recuerdo cuando nos conocimos, sintiendo muchísimo amor que son besos nos dimos Pero quisiera, tenerte solo aquí a mi lado, y ya no dejarte ir, que sea solo para mi Pero quisiera, tomarte siempre de la mano, llevarte hasta lo más alejado, para hacerte muy feliz Te pido una oportunidad, de volver a amar Si me dieras la oportunidad, te haría la mujer más feliz del mundo chiquita Y es la que fatura Cuento que no ha sido fácil, estar sin ti Recuerdo cuando nos conocimos, sintiendo muchísimo amor que son besos nos dimos Pero quisiera, tenerte solo aquí a mi lado, y ya no dejarte ir, que sea solo para mi Pero quisiera, tomarte siempre de la mano, llevarte hasta lo más alejado, para hacerte muy feliz Te pido una oportunidad, de volver a amar Y de volver a amar Y de volver a amar